Hoy se presentó ante la Fiscalía, sí. Ayer tomó contacto conmigo, durante el fin de semana tomaron contacto conmigo unos amigos de él diciéndome que estaba fuera de la provincia por una cuestión, un compromiso familiar ineludible que iba a volver el lunes y ayer me habló y tomamos contacto. Y bueno, decidimos presentarse a primera hora para ejercer su defensa material. Él había sido citado por los diarios, entiendo yo, porque se dijo desde el primer momento que, primero que estaba prófugo, lo cual no es cierto, ya vamos a aportar toda la prueba pertinente cuando declare Rigú, de que no estuvo prófugo en ningún momento, y después se dijo que había una orden de captura nacional e internacional en contra de él, razón por la cual nosotros pensamos que hoy iba a quedar detenido, digamos, hasta que se resolviese su libertad, inmediatamente pensamos nosotros, porque el delito que se investiga hasta acá no amerita otra cosa, en el criterio técnico nuestro. Pero bueno, nos presentamos en el mostrador y nos dijeron que no, que no se le podía tomar declaración porque el fiscal no estaba, estaba ausente, no sé si por un problema de salud o por alguna otra cuestión, no estaba en el territorio provincial. Entonces le dije, bueno, entonces lo constituyamos en detención y que le tome la declaración, el fiscal que corresponda, en el momento, dentro de las 24 horas que establece el código. Y ahí me dijeron, para sorpresa de Rigú, y para sorpresa mía, que no pesaba ninguna orden de detención sobre el señor Rigú. No sabemos atacar. La verdad que la sorpresa es muy grande, porque ya no sabemos dónde estamos parados, qué es lo que tiene el fiscal, porque si dice que tiene una orden de detención y no la tiene, bueno, ya dudamos de que tenga cualquier otra cosa. No dudamos de que se han hecho allanamientos y que se han secuestrado material, porque habría filmaciones de todo este evento. Y además están las fotografías y las filmaciones que han realizado ustedes también durante los actos del allanamiento. Entonces, pero bueno, esta para nosotros es una gran sorpresa. Ante esta acusación de estafa, ¿qué responde Rigú? No, no, eso lo va a explicar Rigú en el momento en que preste su declaración. Si es que se lo acusa, porque ya no sé. ¿Hay denuncias? No, 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 conozco. Es que mientras nosotros no tengamos acceso al expediente, yo no le puedo decir que hay. Sí le digo que de lo que había en la prensa, no está. Que era la orden de detención contra Rigú. Bueno, eso no está. En la prensa se especifica que hay mucho dinero en danza, que hay muchas personas que han hecho reclamos sobre esos dineros. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros necesitamos... Esto de hablar de muchas, de cientos, de decenas, esto tiene que haber una precisión, que es lo que nosotros buscamos que se nos explique en el momento en que Rigú sea formalmente imputado si es que esa situación se da. Alguien le tendrá que decir, el fiscal es su obligación legal, mire señor, acá ha venido fulano de tal, fulano de tal y fulano de tal, con esta documentación y lo ha acusado usted de tal cosa y de tal monto. No se puede, porque me parece que esto ya es irresponsable, hablar de cientos de millones, de miles de afectados, y bueno, queremos saber dónde están. Y que nos digan cuáles son los miles, cómo se llaman, dónde viven, quiénes son. ¿Está dispuesto a responder? Por supuesto, por supuesto. Él va buscando esto. Va buscando que le digan quiénes son las personas que lo denunciaron, por cuáles montos y con qué razones, digamos. Y ahí él dará las explicaciones.